La segunda gala del Festival Mundial del Arpa que se desarrolla en el Teatro Municipal tuvo mucho éxito a juzgar por la importante presencia de público. La talentosa arpista alemana Lilo Krautsch fue una de las principales atracciones de la noche. Manuel Obregón, el pianista costarricense y Blas Flor, arpista compatriota, también mostraron lo suyo. Música Por supuesto, la música paraguaya hizo deleitar al público con la presencia del grupo Arpa Joven de Arparoga. Esta noche a partir de las 21 horas es la tercera y última gala del gigante Festival Mundial del Arpa. Música